bienvenidos en el vídeo de hoy no vamos a hablar sobre juguetes pero sí sobre promocionales y para eso vamos a ir primero a la estación de servicio puma energy ya que lanzaron en su tienda llamada pumapris un nuevo mate o vasito térmico de color negro recordemos que esta ya sería la segunda vez que se ofrece este mate ya que en el año 2020 había salido por primera vez una edición en color rojo la cual compramos también para tener los dos motivos respecto a tema precios este mate se puede conseguir en todas las estaciones de servicio de puma energy a un precio de 4.500 pesos más 200 puntos pris y en realidad la razón por la cual nosotros decidimos comprar estos mates fue por el nombre justamente se llamaban pris como yo y obviamente teníamos que ir a buscarlos se pueden comprar sin puntos si a nosotros nos costó 7 mil pesos cada uno bueno ya estamos en casa ya fuimos a la estación de servicio y ahora es el turno de mostrar bien en detalle estos dos mate citos para ver si son buenos productos o no tanto bueno vamos a ver la caja y obviamente nos indica que podemos tomar tanto mate caliente pero también se pueden servir bebidas frías ya que también sirve como un vasito térmico de hecho en esta parte de la caja aparecen las especificaciones técnicas y dice que es de acero inoxidable que tiene una tapa con anillo sellante de silicona tiene una capa aislante de cobre y una capa de vacío y respecto a su capacidad este vasito tiene una capacidad de 256 centímetros cúbicos bueno vamos a retirar los de sus cajas para poder verlos más en detalle acá tenemos ambos vasitos o mates el de color negro el de 2024 y el de color rojo el de 2020 y vemos que son exactamente iguales lo único que cambia es el color faltaría que sacan a la venta uno verde en cuatro años y ya tienen los tres mates con los tres colores de la marca en el frente justamente vemos el logo de puma energy esta sería la famosa tapita de silicona que vimos en la caja y respecto a los materiales se lo ve a simple vista como un producto bueno que cumple con su función de mantener tanto frío como calientes las bebidas y básicamente eso sería todo porque mucho más no se puede decir tampoco o sea es un termito térmico y bueno eso fue todo por ahí esperamos que les haya gustado este vídeo mostrando el nuevo mate puma pris lanzado por puma energy en argentina si les gustó el vídeo no se olviden de dejar su like suscribirse al canal y activar la campanita para ver más vídeos de todas tus colecciones favoritas gracias y hasta la próxima